fuera de la tienda louis bouton obviamente hay una pequeña colita por ahí hay unas personas esperando tenemos que esperar nuestro turno aquella la que te enseñe son esas dos veces también este cuánto sale hasta cuánto sale qué tal miente que estamos con un nuevo vídeo para el canal para los que no me conocen y primera vez que estás pasando por aquí me presento mi nombre es ederson rodríguez miente en esta ocasión nos dirigimos al yoki plaza que se encuentra aquí en lima perú vamos a visitar la nueva tienda de louis bouton una de las tiendas más caras y obviamente una de las primeras tiendas que se encuentran aquí en el territorio peruano vamos a ver cómo se encuentran esos precios de todo lo que se encuentra dentro de la tienda louis bouton espero que ustedes me acompañen en este recorrido tan emocionante como les digo si es primera vez que estás pasando por aquí no olvides suscribirte dejarme un comentario y un like vamos a hacer un pequeño recorrido por aquí por el yoki plaza y después nos metemos a la tienda louis bouton este vídeo va a estar muy entretenido y también emocionante para todas esas personas estos televidentes que se encuentran aquí así que vamos no le demos más rodeo y empecemos con este vídeo antes de empezar este vídeo le quiero comentar que estoy vendiendo perfumes panameños de muy buena calidad tenemos variedades variedades de perfumes de todos modos te estaré dejando fotos también te voy a dejar en la descripción de este vídeo y aquí te voy a dejar mi número de whatsapp para que me pregunte verdad se los recomiendo al máximo son excelentes perfumes panameños y a un muy buen precio bueno antes de meternos a la tienda louis bouton vamos a hacer una vuelta por aquí a mirar algunos celulares pero aquí vemos este galaxy z flip miren celular que está por acá cuánto es el precio no tiene el precio esto estamos cámara vamos a ver qué tal de cámara se ve bien clarito la cámara cuando sale este brother el flick no tiene flecha no marca 4000 gracias este sí tiene precio este es el galaxy se llama más de 4200 4.599 3.600 yo tengo 5 lucas 5.000 y está buenazo de las cámaras Tremenda cámara Buena cámara, no sé si logran ver la cámara Se ve buenazo Vale 5 mil soles prácticamente Y así vemos más ganas Bueno, más ganas no, porque trae 2.500 Por aquí están todos los Aquí hemos hecho una vuelta por aquí por donde están los televisores Y ahí nos vamos a hacer otra vuelta Y nos metemos donde En la tienda Louis Vuitton Para que veamos todo eso, miren estos televisores Bueno, yo no tengo Televisores estos, pero algún día 3.699 3.700 soles Este televisor Por aquí está uno que vale 2.599 Que son 2.600 soles De verdad Hay mucha variedad de televisores muy bonitas Miren este De JBCD 65 pulgadas 2.050 Wow Bueno, bueno estos televisores Y seguimos viendo grandes, grandes Cantidades de televisores Miren todo esto que está allá Bueno, al tema no venimos de esto Vamos a A echar otra vuelta por aquí Y de ahí vamos a ver cómo se encuentran los alrededores de Yoki Plaza Y nos vamos a lo más importante y es lo que estamos esperando A visitar la nueva tienda Louis Vuitton Que se encuentra aquí en el Perú Así que vamos Como saben hoy es lunes Como saben hoy es lunes Se encuentra un poco tranquilo todo esto De verdad Relajado No hay Mucha influencia de personas Porque como saben Son aproximadamente las 3 de la tarde Obviamente las personas deben de estar en su chambita y bromas Ahorita me estoy dirigiendo A la tienda que le di a Louis Vuitton Todavía no sé en qué sitio específico se encuentra Pero apenas la encuentre voy a tratar de grabar Ojalá que me dejen grabar dentro del mismo establecimiento Y lograr ver todo eso Lo que se encuentra Y los precios que están en el mismo local De la tienda Louis Vuitton Una de las tiendas más caras Que se encuentra aquí en Perú Y obviamente es nueva Así que Nada Vamos a visitar esto Bueno por aquí vamos a poner a la princesa A que se relaje Vamos a meter dos luquitas por acá Pága acá Más sirve Ajá Dos solas ahí está Acuéstese mami Él le va Ese es un güey Acuéstese 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 Confía en mí Me lo viste Eso es para que te relaje Eso es un masaje Eso viste Pon las manos aquí mira Aquí Eso así Ahorita se acaba eso Para que te relaje el amo No quiero Sí está bueno mami Ahí está la princesa relajando ¿No te viste? Que me hagas un coquitito Ese es masaje No mi gente Ya a mi espalda Se encuentra la tienda Louis Vuitton Que le comenté Para que se haga una referencia Está en el Yoki Plaza Donde está el símbolo de Nike La Louis Vuitton Está de este lado Ahorita vamos a subir Vamos a tratar de grabarle Ojalá Que nos dejen grabar Dentro de la tienda Como les acabo de comentar De verdad Este video creo Y considero Que se merece Un tremendo like Y una suscripción Porque estoy tratando De llevar lo nuevo Lo innovador Para todos ustedes Vamos a ver Que se encuentra De la tienda Louis Vuitton Y los precios Que eso es lo que más Le intrigan A muchas personas Así que vamos Bueno que nos encontramos Fuera de la tienda Louis Vuitton Obviamente hay una pequeña Colita por ahí Hay unas personas esperando Tenemos que esperar Nuestro turno Para poder entrar Y tratar de documentar Por aquí me puse la cámara Ojalá No me digan nada Porque la tengo ahí Vamos a grabar De esta manera Para que piensen Que no estoy grabando Y bueno Vamos a esperar un rato Y de ahí nos vemos Adentro de la tienda Louis Vuitton ¿Esta me dijiste cuánto sale? Así Ajá ¿Esta cuánto sale? Ahorita le doy Ok ¿Tienes? ¿Este es lo más nuevo Que te ha llegado? Sí Es la nueva colección Ok ¿Y esa que está allá? Es la capucina Capucina Sí Es la nueva colección Ya Ok Esta que está acá 23.000 solares Ok Ah Esta ya se la mostré Mira Esta cartera clásica Que es como la que está allá Está en 6.300 Es lo mismo Lo que cambia es el diseño Esta está en 6.300 ¿Aquella cuánto está? Que es la más nueva Ok Aquella La que te enseñé 9.700 A mi papá Son esas dos Pero la clásica Que te mostré Y esta ¿Era algo así? Creo que sí Sí Habían aquí en crema también Esa la crema Ajá Pero era ese modelo Y sí Se agotaron Son una colaboración Con un diseñador Ajá Esa ya se agotaron Sí Agotaron Sí Vino súper limitado Pero las podemos Ahorita por los momentos Cuéntas con esas Que estás ahí ¿Cuánto están? En la exhibición Ajá ¿Cuánto están? Entre 4.000 soles Entre 5.000 Y son las que están ahorita en stock Sí Exacto Estamos en la espera de nada No sabemos si nos va a venir el ritmo de nuevo Pero puede que empiece Las correas ¿Qué precio las tienes? Entre los 1.700 Y los 1.300 Y los 1.300 No 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 Definitivamente Aquí ya va a ser su Sí 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 Mami es bonito Mami no la toques Mira esto Estas están acá Estas están acá Y no quieren más Bueno mi gente Acabamos de salir de la tienda Luis Butón Lamentablemente me mandaron a guardar las cámaras por política de la tienda Y se comprende eso No dejan grabar en lo absoluto Me mandaron a guardar la cámara Le dije que si podía tomar fotos O grabar algunos clips de cartera y de algunos zapatos Le preguntaba el precio Hubieron ocasiones que cuando veían que yo estaba grabando el clip Y le preguntaba el precio No me los daban Me decía ya va Y que parara la grabación Para ellos poderme decir los precios Pero igualmente logré grabar algunos clips Donde me mencionan el precio de algunas carteras Hay carteras que varían demasiado el precio por el clásico Y por lo nuevo De verdad Hay una gama muy muy bonita de cartera De zapatos Hay unos zapatos que son Para mí Esa tienda Luis Butón Que se encuentra aquí en el Perú Y una de las más costosas Que se encuentra hoy en día Aquí en Perú No piensen que Hay muchas personas que dicen ¿Quién compra en Luis Butón? Hay muchísimas personas que compran De hecho Tuve que hacer una pequeña cola De aproximadamente Para poder llegar A 7, 8 personas Y a muchísimas personas Que iban en realidad A comprar Lo que iban a ver Lo compraban Y de verdad Eso me parece Tan asombroso Los precios Y como las personas compran Como si De todo modo Ya vieron Los precios Y lo que se encuentra Dentro de estas tiendas Eso sí Te atienden De la mejor manera Con excelencia Te atienden Muy, muy bien No tengo quejas De cómo te atienden De amablemente Me pidieron Que por políticas De la tienda Guardara Mi cámara La guardé Después le pregunté Que si yo Podía grabar Algunos clics Para mandarle Los precios A mi esposa Y esas cosas O sea Un floro Como dicen aquí Me dieron que cita Y bueno Ya ustedes los vieron Agradecido siempre Con todos ustedes Por siempre estar Aquí Por siempre Apoyarme Por siempre Dejar su like Su comentario Yo leo Todos los comentarios Y ustedes sean buenos O sean malos Leo todos los comentarios Como les digo Siempre agradecido De todo corazón Un abrazo psicológico Donde quiera Que te encuentres Y nada mi gente Nos vemos en un próximo video Gracias, gracias Y chao, chao Vamos Chau 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 Chau